Carlos Slim ofreció una larga conferencia de prensa de más de una hora y media donde pidió minimizar los riesgos que podría enfrentar México con el nuevo presidente de Estados Unidos. Hizo un llamado a la unidad y a apoyar al presidente Peña Nieto. Para Slim, Donald Trump es un gran negociador. Lo que es claro es que no van a poder negociar por Twitter. Eso ya quedó claro. No es el camino. Ya, qué bueno que hablaron por teléfono. Trump no es terminator, es negociator. Que más que preocuparnos, hay que ocuparnos. Que más que lamentarnos y estar conscientes de que hay que apoyar las decisiones y las negociaciones, que haga el gobierno con él y si podemos ayudar en algo, pues encantados. No, no, mi vocación es empresarial. Pues yo creo que puedo hacer más desde el lado empresarial. Había mucho interés, mucha expectación por si Carlos Slim anunciaba esto que se había dicho en los días anteriores de que podría ser candidato a la presidencia de la República. Dijo que no. Interesante siempre las palabras y reflexiones de Carlos Slim. Interesante su apoyo al gobierno y al presidente Peña Nieto. Sorpresiva conferencia de prensa. Slim apareció a la hora justa del día justo, de buen humor, como para subir el ánimo nacional. Interesante. Gracias. 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 Gracias.